Las expectativas son muy grandes en la fundación del Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón, pues tienen muchos proyectos con el fin de que cada día puedan tener más hectáreas para la protección del recurso hídrico. Esperan algún día tener hasta 500 hectáreas dedicadas a la conservación del agua. Esta meta esperan en algún momento lograrla. Por ejemplo, con la municipalidad de este cantón esperan tener una hectárea en el sector sur. Esto porque la intención es proteger la cuenca del río Quebradas, pues de ese sector se toma el agua que abastece los distritos más grandes del cantón, Daniel Flores y San Isidro de El General. Sí hay un proyecto con ellos de comprar una hectárea, unos puntos de 7 hectáreas, que es la parte, digamos, sur de aquí donde estamos en las instalaciones, que es donde hay una de las fuentes de las tomas subterráneas de agua más importantes del acueducto. Y entonces es un área que ha estado siempre en conservación. Entonces, obviamente que es la cooperación de la municipalidad y dentro de un convenio nosotros podríamos comenzarla. Pero sí, esa es otra área que está en compra. Nosotros siempre tenemos el sueño de seguir comprando tierra, ¿verdad? Empezamos con cero y ya tenemos 75, bueno, sin sumar esto, que ya son 76, 77. Pero hemos dicho siempre que para proteger el recurso más importante de la vida, ¿verdad? No solo del ser humano, sino de la vida, es el agua. Entonces, para proteger este recurso, que aquí no hacen las... Están todos los nacientes del agua, del acueducto de San Isidro, ¿verdad? Porque lo siguiente es un lugar más estratégico. O sea, si Pérselón tiene un lugar importante y estratégico, es justamente esta pequeña cuenca que produce toda el agua para la ciudad. Y entonces, nosotros hemos hablado de que es importante proteger la parte alta, que es donde el agua se infiltra, ¿verdad? Entonces, que por lo menos deberíamos tener 500 hectáreas que estén dedicadas únicas y exclusivamente a la preservación y la producción de agua y oxígeno y vida. Como parte también de las iniciativas, se continúa adelante con el proyecto de Mi Árbol por la Vida, donde ya se lograron sembrar 1.200 árboles. Mi Árbol por la Vida, muy bien, es un proyecto que hemos sobrado 1.200 árboles, hemos vendido más de la mitad, 20, 50 dólares, por una única vez, no hay que pagar mantenimiento ni nada. Eso nos permitió justamente pagar esa finca, que eran 8.4 hectáreas, con la plata, el aporte de la gente, mucha gente, por supuesto, de Cantón, pero también gente, inclusive, de otros países que han comprado su árbol, algunas empresas que nos han ayudado mucho, por supuesto. Y ahí estamos con un fondo para recaudar fondos, perdón, para recaudar el dinero que se requiera para seguir comprando áreas. Nuestra meta es seguir comprando áreas, ¿verdad? Todavía hay árboles para quienes quieran sumarse a la iniciativa. Hay como unos 400 árboles todavía disponibles, ¿verdad? Que se están vendiendo y ahí está el fondo, porque ya pagamos todo lo que debíamos, entonces ahora, todo lo que venga ahí, cuando es cierta cantidad, entonces nos damos cuenta que alguien, bueno, de hecho nos venden aquí, algunas áreas de montaña las compramos, y hasta pocheros que podamos reforestar, podemos seguir con el proyecto de Nuevo para la Vida, vendiendo árboles, la gente compra un árbol y con esa plata nos permite comprar tierra y seguir el proyecto de, digamos, de mejoramiento de la, de mantenimiento de la cuenca y ampliar el área boscosa. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas, en el Valle del General.